Échele don David, cámbiele de casete, ahí vamos. En los últimos días hemos criticado también, señalado, a Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz. En una ocasión se burló de unos reporteros que le hacían preguntas en el chacaleo y en una conferencia de prensa hace apenas unos días, dijo que le preguntaran a su abuela, que desafortunadamente ya murió la señora, porque le preguntaron si el subsecretario de no sé qué departamento o de no sé qué secretaría era su primo. Hoy, hoy le volvieron a hacer la pregunta sobre nepotismo y como estaba frente al jefe mayor, al presidente, pues lo agarró con seriedad y no mencionó a su abuela. Porque sabía que estaba... Yo creo que en este caso en particular, también comete un gran error el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque después de la explicación ahí, toda tropezada de Cuitláhuac García, sale a defenderlo el presidente Andrés Manuel López Obrador, a respaldarlo, a darle todo el apoyo. Yo también creo que respaldar, apoyar, es exigir, exigir constructivamente al gobernador. Así como el presidente lo ha hecho en algunas ocasiones con sus otros subordinados o colaboradores, como le quiere. ¿Se acuerda que un día subió al templete a Jesús Ramírez o que le ha pedido explicaciones a otros secretarios cuando están ahí? Así le debió de haber dicho a Cuitláhuac. Sin faltarle al respeto, Cuitláhuac, aclara todo lo que se tiene que aclarar. Creo que ahí se equivoca el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo digo con mucho respeto porque lo hemos dicho una y otra vez y yo no me voy a cansar de decirlo. Cuitláhuac García no es Andrés Manuel López Obrador y hay muchos que se están colgando de la voluntad y de la venia del presidente a pesar de que no están dando el ancho. Ojalá, ojalá que algún día pueda decirle Cuitláhuac García me tapó la boca, fue un gran gobernador. Pero por lo pronto, lo que nos ha demostrado es que, ay mamacita, los veracruzanos van de Javier Duarte a Miguel Ángel Llúnez Linares. Por favor, que dé una mejor nota Cuitláhuac García. Así estuvo la cosa esta mañana, hace un rato, en Palacio Nacional. Muy buenos días, señor presidente. Ando lunes. Con su permiso, le quiero hacer una pregunta al señor gobernador Cuitláhuac García. A ver. En varios corredores, pero principalmente en el corredor Córdoba Maltrata, han secuestrado y extorsionado a muchos inmigrantes. El sentir del pueblo veracruzano es cuando va a ejercer los principios del señor presidente, de no mentir, no robar y no traicionar. Y cuando resolverá el tema del nepotismo. Por favor, gracias. Bueno, primero, como lo dije hace un momento, el problema de la inmigración que empieza a transitar por Veracruz, queremos impedir que se mezcle con las cuestiones de inseguridad. Por eso es importante tener un registro de quienes están transitando de manera legal. En Veracruz la gente no se quiere quedar. Los que vienen en tránsito, en migración, quieren continuar hacia el norte del Estado. Hace un rato mencionaban cuál era la capacidad. Bueno, nosotros hemos instalado de manera temporal varios campamentos y hemos cuidado temas de derechos humanos, de salud y de seguridad. Pero es una dificultad enorme porque utilizamos los mecanismos de protección civil que coordina todo lo demás en atención a eso y coordinados desde luego con la Federación, con el Instituto Nacional de Migración. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de que se evite. Por eso estamos muy atentos cuando van transitando de manera legal, de manera los inmigrantes por esa zona. ¿Qué sucedió? Lo que nosotros hemos detectado es que a partir del éxito de tener el huachicol en esa región, sobre todo a Coutzingo, que es la que está en la parte central de los lugares que mencionas, en esa parte había robo a trenes y el comercio del huachicol. Cuando se logra detener eso, algunas bandas empiezan a migrar sus delitos al secuestro. Hace poco enviamos un refuerzo de seguridad de más de 50 elementos apoyados siempre en la Mesa de Coordinación para la Constitución de la Paz, que es una estrategia del presidente que nosotros de inmediato adoptamos ante la situación crítica que nos dejaron. Segundo, sobre el caso que mencionas, yo reitero, lo dije en una conferencia a partir de que aquí se planteó sobre la cuestión de nepotismo. Mis apellidos son García Jiménez y aquí se habló de un guerrero Pérez. Ustedes tienen la opinión. Y la siguiente, para terminar lo que comentas, para terminar lo que comentas, también, como lo dijo el presidente, instruí que se investigue y que se sancione. El delito, si está tipificado, la Contralora lo está investigando. Sí. Insisto, si se da el delito, si se tipifica y eso, tendría que proceder. No vamos a tolerar a nadie sobre la ley, si en estos casos. Gracias. Por favor, ¿no es moral que no se pueda hacer solución? Ah, no, yo les contesto, yo te contesto. Miren, nosotros nos sentimos muy satisfechos con el trabajo del gobernador de Veracruz. Eso le puedo decir a mis paisanos, veracruzanos. Porque ya llevaba tiempo que no había en Veracruz un gobernador como Cuitláhuac, García. Llevaba mucho tiempo. No quiero aquí puntualizar sobre cómo eran los gobernadores de Veracruz. Eso se lo dejo a los ciudadanos. Lo que sí me consta, y lo puedo decir a voz en cuello, de que Cuitláhuac es un gobernador honesto, trabajador y de buenos sentimientos. Pero subrayo, es un gobernador honesto. Cuitláhuac no es corrupto. Y eso es una bendición. El que la autoridad no sea corrupta. Como lo es el gobernador de Veracruz. Está bien, señor presidente. Así como sale a respaldar a Cuitláhuac, está bien. Pero, ¿por qué no dio la misma respuesta burlona sobre su abuela, el señor Cuitláhuac García, delante del presidente? ¿Por qué no se ha burlado como se ha burlado de los periodistas en su momento? Y miren, así como le estoy criticando a Cuitláhuac García, así le critiqué en su momento a Javier Duarte y a Miguel Ángel y a Miguel Ángel Yúnez Linares. No me vayan a salir aquí que creo yo que el presidente mete las manos al fuego por Cuitláhuac García, pero debería también Cuitláhuac García de tener el valor moral para decirle al presidente me equivoqué, ya van dos petardos que hago y el otro día les dije, les hablé hasta de mi abuela. Quiero también reconocer las puntuales preguntas de nuestro ex colaborador de Sin Censura, Ramón, quien se para y le hace las preguntas al presidente, perdón, al gobernador de Veracruz, como buen jarocho, como buen Veracruzano, pero pues ya le bajó dos, tres rayitas Cuitláhuac García delante del presidente. Sí. Qué diferente gobernador así serio. Ya sin burlas, ¿no? Yendo al punto que al que vimos hablando de la abuela, ¿no? Y sabes qué, perdón por irme otra vez a este, al cántaro, porque si el cántaro da en la piedra, la piedra en el cántaro, bueno, usted sabe cómo va el dicho, ¿no? Perdón por ir otra vez al cántaro, pero igual, mire, Cuitláhuac dice que son que su apellido son García Jiménez y que de esta persona eran otros apellidos. Bueno, ya dígalo como es, no hay que hacer las analogías, por eso empezaba con lo del cántaro, porque suena ridículo, ¿no? Hacer una analogía de ese estilo y más en la conferencia mañanera, si le están preguntando, Cuitláhuac, por favor, si usted incurrió en actos de nepotismo, dígalo, si no es así, pues no, no es mi primo, así de sencillo, pero aclárenlo, no nos, o sea, con estas declaraciones, Vicente, pues todavía cabe la posibilidad de que algo pase, se puede decir, no, yo lo único que diga que mis apellidos no eran García Jiménez en caso de que se descubra que sí es su primo. Dicho esto, completamente de acuerdo con Vicente Serrano, es verdaderamente difícil pensar en la gente que está alrededor de Andrés Manuel López Obrador, perdón, pero es que me da coraje cuando la petardean y no salen con este tipo de politicadas. Ayer, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la política es un noble oficio, que mucha gente no se lo toma así y yo estoy de acuerdo con él, un político debe ser un servidor, una persona comprometida con la gente. Aquí lo que nos está demostrando Cuitlago García, señoras y señores, es que es político, es que como está ahí con su jefe, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí sí se va a portar bien, y además creo que queda como anillo al dedo después del comunicado que circula, el memorándum que firma Andrés Manuel López Obrador, ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a nadie, no tienen por qué recibirlos ni tampoco tomarles la llamada, pues creo que es válido preguntarle a cualquier servidor público si metió al gobierno a un primo, en el caso de Cuitlago García le preguntaban si un subsecretario era su primo tan fácil es decir no, no es mi primo, punto, pero que andar diciendo que su abuela ya se murió y que eso fue lo que le criticamos y no, no somos ni priistas, ni panistas, ni chayoteros, ni todo lo que nos están diciendo en el chat, aquí somos, sin censura, por si acaso no nos conocen, pues ojalá que se den el tiempito, la oportunidad de conocernos, mi querido Rafa. O sea, es que realmente es increíble lo que pasó, Vicente, creo que la pregunta pues dio en el clavo, hay que reconocérselo a nuestro excompañero Ramón, pero yo sí te quiero comentar algo que yo vi en la conferencia, Huitlago, después de la pregunta y cuando lo está defendiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, traía una cara de pocos amigos, se veía hasta como tragaba saliva, Vicente, ojalá realmente le pegó aguas con esto porque realmente y mira, será de Morena, será quien sea, yo creo que sí es muy válida la crítica porque yo creo que sí está cometiendo errores y tiene que ponerse las pilas por el, o sea, imagínate Vicente que un presidente te esté avalando, te esté defendiendo y salgas con estas tonterías, se tiene que poner las pilas Huitlago y que se deje de chingaderas, así de fácil. Precisamente sobre el tema de Veracruz estoy de acuerdo contigo, que no salga con su batera de babas diría mi mamá.